Le informo que la defensa de Jesús Murillo Karam emitió un comunicado en el que informa que el estado de salud del exfuncionario federal es delicado. En días recientes tuvo un cuadro de presión arterial alta. Por esa razón solicitan insistentemente a las autoridades médicas y penitenciarias que se ha trasladado a un hospital para que reciba la atención adecuada, como han recomendado los médicos tratantes del Hospital General de Joco y del Instituto Nacional de Cardiología. En este comunicado se precisa que resulta preocupante que pueda darse un evento vascular cerebral y no pueda atenderse oportunamente en el centro de reclusión y con esto se aumenta el riesgo de un daño permanente o fatal para Jesús Murillo Karam. Además se considera que la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga fue una medida peligrosa y desproporcionada. Gracias por ver el video.